Hola como estan mis super creativas, espero se encuentren muy bien, yo les mando un beso enorme donde sea que se encuentren y hoy vamos a hacer este anillo que estamos viendo acá, pues es el anillo de triángulos, el que les había prometido que es el anillo del collar que hicimos ayer vamos a estar utilizando el mismo mandril, con la diferencia que lo vamos a utilizar por la parte de arriba ya no vamos a utilizar la parte de abajo, pero les quería comentar algo así rapidito antes hacíamos estos anillos directamente desde la base hasta los triángulos con alambre 18 o sea, hacíamos todo directamente, pero yo vi que se complicaron un poco algunas de las muchachas que lo hizo aquí en el taller entonces ahora lo que estoy haciendo es que la base la vamos a hacer con alambre 16 y los triángulos los vamos a hacer con alambre 20 este, para que pues salga mas mejor y no se les complique tanto, porque como les digo antes lo hacíamos directamente con 18 todo desde la base hasta los triángulos con alambre 18 vamos a estar utilizando el mismo mandril, como pueden ver en el collar usé el agujerito de abajo en este caso vamos a usar el agujerito que le hice arriba al mandril este, y es muy fácil, lo que voy a hacer es que voy a ensamblar todo lo que es el alambre hasta que llegue abajo le doy aquí un doblez para que no se me vaya a zafar y en este caso voy a estar utilizando, voy a bajar unos 4 niveles del mandril y voy a empezar por el nivel número 4, voy a empezar a hacer lo que es este, los triángulos como pueden ver aquí los estoy contando y recuerden que para los triángulos del collar empecé de abajo, esta vez voy a empezar de arriba a menos que ustedes lo quieran más estrambótico y lo pueden empezar de abajo hacia arriba en este caso yo estoy de arriba hacia abajo para que me salga un poquito más pequeño entonces aquí sí que le pueden dar las vueltas que ustedes quieran yo en un mismo nivel le daba hasta 2 o 3 vueltas luego pasaba al siguiente nivel y así iba este, así iba pues a... haciéndolo, no? este, no voy a llegar hasta el último nivel porque entonces como les digo me va a quedar bastante grandecito voy a llegar hasta aquí este... y bueno vamos a... voy a dejar siempre este pedazo de acá lo voy a dejar este pedazo me va a servir para después hacer bien el amarre del anillo de la base a la base, perdón de lo que es el volumen de arriba a la base pues ese alambre me va a servir mucho miren me quedan como un pinito de esta manera ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar mi alambre el rígido en medio lo saco porque este nos va a servir para hacer lo que es el enrolladito que yo siempre hago que yo siempre les digo entonces este nos va a servir para hacer este enrollado, no? y así voy a ir haciendo pues el enrolladito porque es que este enrollado nos sirve como base también para como sostén para cuando vayamos a poner lo que es el cristal, no? entonces aquí ya tengo mi... mi enrolladito, así y ahora lo que voy a hacer es que voy a buscarme un cristal y también voy a utilizar un alambre más delgado voy a utilizar alambre 26 porque quiero que se vea un poquito más sutil lo que es el amarre, no? entonces voy a utilizar alambre 26 recuerden que cuando hice el amarre de los triángulos en el collar utilicé alambre 24, no? en este caso voy a utilizar alambre 26 y voy a ponerle aquí pues uno de los cristales que tengo acá y lo que voy a hacer es lo mismo vamos a centrar bien y vamos a hacer el amarre entre el cristal y los triángulos a modo que queden un poco bajo los triángulos que no queden tan altos y así de esta manera voy a hacer lo que es el amarre primero hago el amarre entre el cristal y los triángulos luego que yo siento que ya están bien bien ya está bien fijo lo que es el cristal es donde yo voy a pasar a hacer lo que ya es el amarre entre los triángulos a la base, no? aquí recuerdan este pues aquí tengo mi este pedacito de alambre que iba por en medio pues traté de ponerlo en medio de los triángulos para ensamblarlo en la base del anillo y ahora lo que voy a empezar es a costurar como quien hace una costura entre la base entre la base del anillo a los triángulos, no? es muy fácil, aquí ya es muy fácil ya solo voy haciendo lo que es la costura y yo sentir que ya está bien 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 pegado lo que son los triángulos a la base este y como pueden ver es muy fácil esto es muy fácil este mañana no sé que vamos a hacer creo que voy a hacer una pulsera creo que mañana voy a hacer una pulsera si escuchan un ladrido ahí es mi perrito que cuando siempre que estoy editando los videos se le ocurre ladrar aquí como ya ven ya la base está súper súper pegada con los con los triángulos entonces lo que voy a hacer es que ya hice un alambre como twist con los dos pedacitos de alambre 26 y voy a enrollarlo voy a hacerle un enrolladito y voy a esconder lo que es la punta, no? ahora con el alambre este que tengo acá que me sobró recuerdan que este era el que iba en medio del mandril, no? entonces este alambre si nos va a servir nos sirve de mucho si es posible ustedes lo pueden dejar un poquito más largo si quieren porque este alambre nos sirve para que nos queden los triángulos nos queden súper más pegados a la base y así de esta manera yo voy agarrando triángulos y a la vez voy haciendo ejerciendo como fuerza para que me vaya quedando bien 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 pegada a la los triángulos a la base así es que bueno aquí ya estamos finalizando lo que es el anillo mañana, mañana creo que voy a hacer una pulsera así es que espero que sigan aquí en el canal y como siempre no tengo que repetirles los que no se han suscrito por favor háganlo, suscríbanse te prometo que estaré subiendo videos muy interesantes acerca de lo que es la bisutería en alambrismo recuerden que tengo dos dos páginas de facebook la una que es de yo la manejo que es aquí en Miami para Mariló Bisutería y otra es para Mariló Bisutería Guaymaca que esa es en Honduras así que bueno los espero en cualquiera de mis redes sociales ya pueden ver como queda el anillo queda muy muy bonito también de esta manera pueden hacer los arcillos invéntensela ustedes y hagan los arcillos también si ustedes quieren para que tengan pues todo el collar, anillo y bueno los espero para el próximo tutorial y yo les mando un beso enorme enorme donde sea que se encuentren bye y bueno